Van a ver ahora lo que están esperando de unas semanas aproximadamente, y que le hice ver también la otra semana y le hago ver todas las semanas, todos los lunes, cuando la plataforma me lo comunica, y que ustedes esperan con ansia de saber esta buena novela. Yes, tatan, 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 228.6 k views, perfecto, you've broken the record, perfecto, rompiste ese record, eso me lo dice, me dicen también de View Creator Weekly Report, de ver el reporte semanal del creador, porque este es el informe semanal del creador, 228.6 visualizaciones, he roto otro record. Gracias a todas y todos ustedes que me apoyan, que me sostienen, que me siguen, y como siempre le digo que aquí y en otras plataformas pueden hacer dúo con este video, van a ganar muchísimas visualizaciones, y van a poder también hacer dúo en cualquier lado donde se le ocurra, hacer reacciones a este video, pero sobre todo, sobre todo, déanle, o acá, o acá, dependiendo de donde se encuentren a ver este video, un corazoncito, un like, compartan con la flechita este video, a cuantos más contactos posibles, esto les dará visualizaciones ulteriores, pongan este video en su lista de reproducción, le dará ulterior reproducción, y comenten en algún lado, que eso atraerá muchas visualizaciones a sus videos, pero sobre todo, les deseo de tener un buen inicio semana, buen lunes, buen inicio semana, les agradezco a todas y todos de seguirme, si quieren seguirme, también lo hagan en YouTube, yo estoy muy presente en YouTube, me está yendo muy bien en YouTube, YouTube me tiene que pagar todas las donaciones que me hicieron últimamente, con los super gracias y los super chat, pero llegué ahí a 40 dólares, tengo que llegar a 100 para que me paguen, entonces, si ustedes quieren, se abonen a mi canal de YouTube para soportarme, y cuando estarán viendo esta premiere que pongo en YouTube, en la chat me pueden donar dinero, o con los super chat, o con los super stickers, y pueden, para evidenciar su comentario acá abajo, dar corazoncito, que se llama super gracias, esto lo pueden hacer también por las premies que seguirán, por las lives, y sobre todo por los videos, cuando encuentran un corazoncito de super gracias, super gracie, me pueden donar dinero, el corazoncito en YouTube sirve para donar una única vez dinero, o sea, no es algo reiterado como el abonamento, así que si quieren premiarme por un video que les ha gustado en YouTube, y quieren que su comentario se evidencie, según el color de cuanto van a donar, hasta llegaste a violeto, rosa, etc., habrá al lado de su comentario, el importe de la donación, con, de distinto color, y así su comentario brillará por encima de otros, e incluso será fijado en alto, les agradezco de todo, si quieren seguirme en todas las redes sociales en las que estoy presente, también una que no se puede nombrar acá, los invito a buscar en el web Santenchan, busquen en el web Santenchan, los saludo, gracias de todo, por todo, y a todos, vuestro amigo.